A dos semanas del paro magisterial en México, los maestros de ese país se mantienen movilizados. Un tema que cobra fuerza por las acciones de protestas que hoy se han sentido y que son seguidas por nuestra corresponsal Aiza García, a quien saludamos. La tenemos en vivo y en directo. Hola Aiza, cuéntanos. Hola Maragira, ¿qué tal? Efectivamente persiste el paro indefinido de labores de los maestros del Estado de Michoacán. Este paro está coordinado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ellos exigen la solución a un reclamo de alrededor de 89 millones de dólares. Los están pidiendo para perfeccionar el actual sistema educativo y para mejorar sus salarios que están bastante, digamos que en malas condiciones. Jorge Cáceres, el dirigente de la CENTE, de esta Coordinadora de Trabajadores, ha dicho que están abiertos a continuar el diálogo con el gobierno. Pero mientras tanto, 700 mil alumnos continúan sin clase desde el 31 de mayo. Recordemos que fue la fecha, Maragira, cuando inició este paro de labores en Michoacán. A ver Aiza, cuando hablamos de estos temas, es inevitable recordar aquella represión de Oaxaca en el año 2006. Cuéntanos que hay de nuevo en torno a esto, entendemos que hay también nuevas movilizaciones. Efectivamente Maragira, justo este martes 14 de junio se cumplen 5 años del desalojo policiaco en contra de los maestros que estaban en plantón en Oaxaca por mejoras salariares, mejoras en el sistema de educación en general. Este plantón de maestros culminó en 2006, un día como hoy, con una revuelta social, creo que la más intensa que se recuerde de la historia reciente de Oaxaca. Por tanto, desde las 9 y 30 de la mañana, los mentores, unos se calculan que más de 70 mil maestros están marchando y ahora mismo están en concentraciones en el Zócalo Capitalino, exigiendo al gobierno justicia, exigiendo que se castigue a los responsables de los sucesos del 2006. La Ajo, que es la Asociación de los Pueblos, es una de las participantes en esta manifestación de hoy y ellos surgieron como manifestación a raíz de estos incidentes. Recordemos que desde junio a noviembre, en estos hechos lamentables del magisterio en Oaxaca, murieron 26 personas entre mentores y estudiantes y también recordemos que murió el periodista Brad Will, de origen norteamericano, que era uno de los que cubría estas manifestaciones, estas protestas de los maestros que han pasado a la historia maragira como una de las más importantes del magisterio en México. Imposible olvidarlo, Aiza. Cinco años todavía se demanda por la necesaria justicia. Agradecemos este contacto en vivo y en directo con Aiza García. Su reporte está siendo acompañado por estas imágenes de hace aproximadamente un mes en medio de estas manifestaciones, este sector tan sensible para la población mexicana.